Ok, estudiantes, vamos a continuar recordando este tiempo pasado simple que ustedes ya saben, claro que sí, ustedes ya saben, estamos recordando. Muy bien, entonces vamos a retomar nuestro archivito que estuvimos haciendo. You tell me these verbs, really, regular verbs and irregular verbs. The question was, aquí estoy utilizando el pasado, la pregunta fue, la pregunta fue, how we can say, or how we can know, sorry, how we can know if some verb is regular or irregular verbs in English language. ¿Cómo sé o cómo me doy cuenta si un determinado verbo es regular o irregular en la lengua inglesa? Como dijo su compañera, está muy bien, la única clave, el único guacho, la chanchulla, si prefieren, para saber si un determinado verbo es regular o irregular es aprenderse de memoria la lista de verbos regulares y la lista de verbos irregulares, ¿no? Es la única clave. Bueno, les vuelvo a repetir, tal vez nadie va a poder aprenderse de memoria todos los verbos de una determinada lengua, imposible, ni siquiera conocemos todos los verbos en la lengua castellana, no vemos, no conocemos todos los verbos en la lengua castellana, pero en esta lengua inglesa es imprescindible saber de memoria por lo menos los verbos usuales, los verbos comunes que más se utilizan en nuestra vida diaria. Yo les voy a facilitar una lista de verbos regulares e irregulares que son los más usuales, no son todos, les vuelvo a repetir, hay listas que oscilan en más de 13 mil verbos. Les voy a facilitar una lista que creo que son 100 verbos regulares y 100 verbos irregulares, ¿ya? Con esa lista estaríamos hechos, hechas para poder defendernos en una situación comunicativa. Como dijo su compañera también, es importante identificar qué verbo es regular y qué verbo es irregular. ¿Por qué? Porque para hacer el pasado simple, tengo que saber si es un verbo regular o es un verbo irregular. A ver, vamos, hemos hecho acá una lista de verbos regulares y aquí hemos hecho una lista de verbos irregulares. Entonces, yo un poquito ya me ubico qué verbo es regular y qué verbo es irregular. ¿Por qué? Porque me he memorizado muchas listas de verbos regulares e irregulares. Pero aún así, hay muchos verbos que no lo sé, como en el anterior diálogo, ¿verdad? Aquí está en su forma infinitiva. Infinitive way. Está en su forma infinitiva. Forma infinitiva. Ahora vamos a colocar su pasado simple, que es el tiempo que nos interesa ahora. Simple past. Simple past. Y ahora vamos a colocar su pasado participio. Past participio. Past participio. Listo. En el caso, pay attention, please. Atiendan, por favor, atiendan. Vamos a ampliar un poquito más, si gustan. Mucho ya también, mucho ya también. Ya, en el caso de los verbos regulares, para hacer el pasado simple, para hacer el pasado simple, It's very easy. When we need to use in simple past tense, it's very easy. As your classmate said, como dijo su compañera, we only need to write the ending ed. Como dijo su compañera, solo tengo que aumentar el sufijo ed. Nada más. Ya está. Solamente tengo que añadir el sufijo ed. Ya, por ejemplo, to jump. What does mean to jump? Como ya me dijeron, significa saltar. Significa saltar. Si quiero hacer en pasado simple, coloco jump y aumento el sufijo ed. Jump it. Jump it. ¿Y qué va a significar jump it? ¿Qué va a significar en pasado simple? ¿Cuál va a ser su traducción de jump it en pasado simple? Saltó. Muy bien. Saltó. Solamente que vamos a aumentar el acento, ¿verdad? Saltó. Genial. Ahora, su pasado participio. Bueno, es otro tiempo que, bueno, no forma parte de la malla curricular, pero si hay oportunidad, podemos llevar también este tiempo verbal. Es un tiempo verbal que no usamos mucho en nuestra vida cotidiana y es una de las principales razones por las que los extranjeros que nos visitan nos critican. Dijimos, no, no utilizamos correctamente los tiempos verbales. No utilizamos de la mejor manera los tiempos verbales. En este caso, con los verbos regulares, es igual sencillo. Es bastante sencillo. Su pasado participio es igual jump con el sufijo ed. Jump it. Entonces, este sufijo ed se añade para el pasado simple, también para el pasado participio. Simplemente que la traducción en el pasado participio va a ser diferente. ¿Cuál sería la traducción en el pasado participio? To jump, saltar. Jump it, saltó. Jump it, in past participio, what does mean? ¿Qué significa? ¿Hemos hecho el ejemplito de comer pan con ustedes? Sí, ¿no? Hemos hecho yo como pan, yo estoy comiendo pan, yo he comido pan y yo he estado comiendo pan. Sí, ¿no? Hemos hecho con ustedes en una clase presencial. No, Lice. ¿Lo hemos hecho? Ya, no hay problema. Vamos a hacer entonces, ya, lo haremos ahora, no hay lío, claro que sí. A ver, vamos a hacer aquí arribita. Ya tenemos una sencilla oración. Tenemos una sencilla oración. Yo como pan, listo. No es que voy a fomentar que comamos pan, pero es uno de los alimentos más baratos y que siempre ha habido y es el cuerpo de Dios, ¿no? Bueno, yo estoy comiendo pan y tenemos yo he comido pan y yo he estado comiendo pan. Muy bien. Tenemos estas cuatro sencillas oraciones, jóvenes. Tenemos estas cuatro sencillas oraciones. La primera oración, yo como pan, ¿en qué tiempo está? ¿En qué tiempo verbal está la primera oración, yo como pan? Presente. Muy bien, está en presente. Vamos a colocar en castellano. Muy bien, presente. La segunda oración, ¿en qué tiempo está? Yo estoy comiendo pan. ¿En qué tiempo está? Yo estoy comiendo pan. En castellano se llama presente progresivo. Presente progresivo. Muy bien, aquí tenemos la respuesta también. Presente. Sí, seguimos en el tiempo presente. Está muy bien, seguimos en el tiempo presente. Yo estoy comiendo pan. Es presente progresivo. Y en inglés se llama present continue. Present continue. Que lo vamos a ver también. Yo he comido pan. ¿En qué tiempo está yo he comido pan? ¿Tiempo pasado? Pasado. A ver, vamos a analizar. Si colocamos pasado. Colocamos ahí pasado. Muy bien. La última oración. La última oración. Yo he estado comiendo pan. Yo he estado comiendo pan. ¿En qué tiempo está? Pasado. Tiempo pasado. Pasado. Pasado participio. Pasado participio. Muy bien. Pasado participio. Ya. Muy bien. Futuro. Va al futuro. Bueno, vamos a llegar al futuro. Vamos a llegar al futuro. Muy bien, jóvenes. Vamos a llegar al futuro. Atiendan, por favor. Esto es lo que nos critican los extranjeros, sobre todo los españoles. Supuestamente, supuestamente, podríamos decir, los españoles son las personas que hablan de una forma mucho más, algo más correcta, digamos, la lengua española. Supuestamente, ¿no? Aunque esto de que de hablar correctamente una determinada lengua es bastante, bastante relativa, ¿no? A ver, sorry, sorry. Vamos a suponer, vamos a suponer que, que esta es la línea del tiempo. Vamos a suponer que esta es la línea del tiempo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Vamos a suponer que esta es la línea del tiempo. ¿Dónde están las, dónde están aquí las líneas? Imágenes, gráfico. Insertar. ¿Dónde están las líneas? Ecuación. ¿Dónde? ¿Cómo se hace la raya? A ver ustedes que están llevando, aquí está, aquí está, aquí está. Ya, muy bien. Vamos a suponer que esta va a ser la línea del tiempo. ¿Ya? Atiendan, por favor, atiendan. Bueno, tendría que estar recto aquí. Ya, a ver, ya, bueno, ahí ya. Digamos ahí. ¿Ya? Lo que hemos aprendido en nivel básico, en nivel básico, en nivel inicial o primaria, ya que ustedes han formado parte de primaria, es que en este extremo, al inicio de la línea del tiempo, está el pasado, ¿verdad? Está el pasado. Vamos a llevar abajo. Está el pasado. En cambio, en este otro extremo, está el futuro, 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 ya está el futuro. Muy bien. Y, oh, sorry, sorry. Ya, está el futuro. Ahora bien, vamos a colocar el presente. Vamos a colocar el presente aquí. Vamos a colocar ahí. Ahí vamos a colocar el presente. Ah, ya ni tanto. Un poquito más aquí, digamos. Ya, ahí vamos a colocar el presente. Presente. Muy bien, a ver, vamos a colocar algunos, algunos signos más. Algunos signos más. A ver, vamos a utilizar. Ya utilizaremos este, este rombo, digamos. Este rombo. Bien, aquí vamos a colocar el pasado. Ahí está el pasado. Y aquí va a estar el, I'm sorry. Aquí va a estar el presente. El presente va a estar ahí. Ahí va a estar. Aquí va a estar el futuro. Muy bien. Esto es lo que hemos aprendido en nivel inicial, ¿verdad? Es lo que nos han enseñado nuestros profesores, nuestras profesoras en prekínder, kínder, primero, segundo, tercero, básico o primaria, ¿no? Hasta tercero, hasta tercero, digamos. Pero, aquí está el pasado, pasado, pasado simple, pasado simple, pasado simple. Esto sería el presente simple, simple. Y este sería el futuro simple. Los tiempos verbales no siempre van a estar en su forma simple. Está bien que utilicemos la forma simple cuando éramos niños, ¿no? Cuando éramos niños, niñas, está bien. Pero en el colegio, ustedes se acuerdan, ¿se acuerdan que en el colegio, en secundaria, hemos llevado otros tiempos verbales, ¿no? Otros tiempos verbales. ¿Hay alguien que está en la lista de espera, tal vez? ¿Perdón? Creo que no, creo que no, ¿verdad? Pero en el colegio, hemos llevado otros tiempos verbales, ¿ya? O ya no hay problema. Si es que alguien no puede ingresar, va a estar la grabación en la clase, ¿ya? No, va a estar el video de la grabación de la clase en la plataforma, mejor dicho. Muy bien, continuamos, por favor. En el colegio, hemos visto que hemos llevado el presente progresivo, por ejemplo. Hemos llevado el pluscuamperfecto. ¿Se acuerdan del pluscuamperfecto? Hemos llevado el pretérito perfecto. Hemos llevado la forma imperativa. Hemos llevado la forma imperfecta. Hemos llevado el subjuntivo, ¿no? ¿Se acuerdan de estos tiempos verbales? Es simplemente que no estamos muy acostumbrados a utilizar. A ver, analizaremos. El presente simple, ¿está justo al medio de esta línea del tiempo? El presente simple, ¿está justo al medio de la línea del tiempo? No. No, no está al medio, no está al medio. Para nada, no está al medio. ¿Cuál sería el medio? A ver, vamos a, vamos a hacer el, vamos a, vamos a colocar otro dibujito. A ver, sorry, sorry. A ver, ahí será el medio. ¿Sí? Más a este costado, ahí. Ahí está, a ojo del buen cubero. Ahí está, justo al centro. Un poquito más a la izquierda, a la derecha. ¿Hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Ya, ahí está al medio. Ya, vamos a suponer que esta figura está justo al medio, justo al medio. Justo al medio de la línea del tiempo está el presente progresivo. Justo al medio está el presente progresivo. Progresivo, ya justo al medio está el presente progresivo. A este ladito, un poco más cerca del pasado, está el presente simple. Pero, tenemos otro tiempo verbal que estaría ubicado más o menos aquí, digamos. Más o menos ahí estaría ubicado. Ahí va a estar. ¿Qué tiempo va a estar? Va a estar el pretérito perfecto. Perdón, pero el pretérito perfecto. Pretérito. Pretérito perfecto. Ahí va a estar el pretérito perfecto. Y vamos a tener otro tiempo más. Vamos a tener este tiempo que va a estar, a ver, va a estar ubicado más o menos aquí. Va a estar ubicado más o menos aquí. ¿Qué tiempo va a ser este? Va a ser el pretérito perfecto continuo. Pretérito perfecto. Pretérito perfecto continuo. ¿Ya? Tal vez será que haga más grande. Ya, a ver, aquí lo vamos a colocar si es que no se distorsiona nuestro... Ya. Este tiempo del pretérito perfecto continuo va a estar ahí. ¿Ya? Entonces, en nuestros anteriores ejemplitos. Ya, este es el pretérito perfecto continuo. Continuo. Le van a aumentar ustedes continuo. Bueno, ya yo le añadiré. Pretérito perfecto continuo. Entonces, en todos estos cuatro... A ver, analizando cuántas formas de presente hemos podido identificar hasta ahora. ¿Cuántos tipos de presente hemos encontrado? Hemos hablado del presente simple. Presente progresivo. Pretérito perfecto. Pretérito perfecto continuo. ¿Cuántos tipos de presentes hay? ¿Cuántos tipos de presente? ¿Cuántos tipos de presentes hay? Cuatro. ¿Verdad? Tenemos cuatro formas de presente. Solamente, que les vuelvo a repetir, estamos muy acostumbrados a utilizar en la forma simple. Yo como pan es presente. ¿Qué tipo de presente sería yo como pan? ¿Qué tipo de presente? Aquí está. ¿Presente? ¿Qué tipo de presente? Presente simple. Es presente simple. Yo estoy comiendo pan. Presente progresivo. O, si gustan, presente continuo. También puede ser continuo. Continuo. Puede ser presente continuo también. Sí, no, bueno, tendría el acento ahí, si no me equivoco. Continuo. ¿Ya? Yo he comido pan, jóvenes. Yo he comido pan. Sigue siendo presente. No hemos entrado al pasado. Pasado sería yo comí pan. Yo he comido pan. Sigue siendo presente. Sería pretérito perfecto. Pretérito perfecto. Pretérito perfecto. Yo he estado comiendo pan. Sería pretérito perfecto continuo. Seguimos en el tiempo presente. No hemos ingresado todavía al pasado. Pretérito perfecto continuo. ¿Está claro? No, ¿verdad? No está claro. A ver, atiendan, por favor. Atiendan, por favor. La diferencia entre estos tiempos verbales es su proximidad o lejanía del pasado simple. El presente progresivo está justo al medio, justo al centro de la línea del tiempo. El presente progresivo es una acción que se está llevando a cabo en el acto. Si es que yo dijera, yo estoy comiendo pan, tendría que estar con mi marraqueta o con mi toco ahorita mascando y deglutiendo esa masa, ese bolo alimenticio. Debería estar ahorita masticando, ¿no? Pero no lo estoy haciendo. Entonces, no sería correcto que yo diga, yo estoy comiendo pan. Tal vez lo correcto sería ahora decir, yo estoy hablando, yo estoy hablando y ustedes están escuchando. El presente progresivo es con la terminación ando, endo, yendo, comiendo, jugando, leyendo, etcétera, etcétera. En cambio, el presente simple no está al medio de la línea del tiempo, está un poco más cerca de entrar al pasado, está un poquito más cerca del pasado. El pretérito perfecto continuo sigue siendo presente, pero está más cerca todavía de entrar al pasado, está mucho más cerca de entrar al tiempo pasado. Y el pretérito perfecto ya está con un pie para entrar al pasado, está a un pasito, a un pasito para entrar al pasado, pero sigue siendo presente. A ver, vamos a seguir este ejemplito del pan, que es bastante útil, bueno, yo lo utilizo bastante. A ver, ¿todas ustedes desayunaron con pan esta mañana? ¿Quiénes desayunaron con pan esta mañana? Todas. Todas, muy bien, les gusta el pan, genial. Supongan que esta mañana estaban desayunando con pan, pero no han terminado de comer su pan, no han terminado, lo han dejado tal vez la mitad o un pedacito, ¿ya? Si es que existe todavía, aunque un pedacito pequeño de ese pan, entonces no es una acción que haya finalizado, no es una acción que ya haya terminado. Es una acción que tiene todavía incidencia en el presente, ¿ya? Entonces, no sería correcto que las que han comido o han desayunado con pan y no han terminado, digan, esta mañana desayuné pan. Si dijeran eso, ese pan ya no tendría que existir, tendrían que haberse lo comido todito, tal vez digerido, hasta ahí llegaremos, hasta ahí no más llegaremos. El pan ya no tendría que existir, esa acción tendría que haber terminado. Si esa acción ha terminado, sí tendría que decir, esta mañana comí pan, pero si no han terminado su pan, lo ideal sería decir, esta mañana yo he comido pan. O en realidad, ahorita estamos todavía cerca de la mañana, no estamos tan alejados de la mañana, no estamos, vamos a entrar a mediodía. Lo ideal, entonces, sería decir, esta mañana yo he estado desayunando con pan, no he terminado, seguramente después de mis clases voy a terminar de comer mi pedacito de pan, ¿ya? Entonces, si una acción no se ha terminado de realizar, tiene todavía influencia e inclusive incidencia en el tiempo presente y no es correcto que nos vayamos directamente al pasado. En nuestro léxico popular, estamos bastante acostumbrados a irnos directamente al pasado. Decimos, comí pan, almorcé rápido, trabajé duro, estudié barbulario, hablé con mis amigas. Nos vamos mucho directamente al pasado, casi no utilizamos este tiempo verbal del pretérito perfecto, casi no escucho yo personalmente decir a alguien, yo he jugado, yo he cantado, ella ha bailado, ella bailó directamente, dice, ¿no? A ver, si ustedes juegan fútbol, ¿quiénes juegan fútbol? ¿Juegan fútbol? ¿Quiénes de ustedes juegan fútbol? ¿Nadie? No. ¿Y a qué deporte juegan? ¿Qué deporte practican? Yo natación, dice. Natación. Ya, natación. Ya no estoy muy seguro cómo son las reglas de la natación, me vas a corregir, ¿ya? Bien, cuando van a básquet, muy bien, ahí tenemos básquet, podemos hacer con natación y con básquet. Ya, cuando van a la piscina a practicar, a practicar, ¿no? No sé cuánto tiempo tienen cuando van. Bueno, yo le escribí a mi guagua hace algunos años atrás, creo que es una hora nomás, ¿no? Una hora, ¿ya? Bueno, si están 15 minutos practicando, nadando, chapoteando y obviamente nos cansamos, es un esfuerzo físico bastante, bastante arduo, digamos. Sería correcto decir, si sí que están dentro de la piscina, sería correcto decir, yo nadé, si continúan estando en la piscina, han nadado 15 minutos, ahora van a descansar 2 minutos, luego van a volver a nadar. ¿Sería correcto decir, yo nadé en la piscina? ¿O sería correcto decir, yo he estado nadando en la piscina? Yo he estado nadando, Luis. Exacto, porque después de ese descanso que van a tener, van a volver a practicar, a nadar, van a volver a sus ejercicios de chapoteo, no sé cuál es el término científico, ¿ya? Pero la mayoría de las personas se lanzan a decir, yo nadé, sin embargo, después van a volver a nadar. En el caso del básquet, se asemeja un poquito al fútbol, tiene un tiempo de descanso, juegan básquet, luego hay un periodo de descanso, después de que termina ese periodo de descanso, vuelven a la cancha a continuar con el, no sé si decir el partido, sí, ¿no? Con el partido del básquet, ¿no? Entonces, ahí tampoco sería correcto decir, jugué básquet, si después del receso, del descanso, van a volver a jugar. Ahí sería lo ideal decir, yo he estado jugando básquet, ¿ya? Estamos muy mal acostumbrados a irnos directamente al pasado. Cuando esa acción no se ha terminado de ejecutar, ¿ya? Les lanzo esta pregunta, ¿sería correcto decir, yo estudié parvulario, aunque ya hayan terminado, digamos, aunque ya se hayan titulado, ya tengan su título, ¿no? Subtítulo en provisión nacional, ¿sería correcto decir, yo estudié parvulario, o sería correcto decir, yo he estudiado parvulario? A ver, adelante. Yo he estudiado. Yo he estudiado parvulario. ¿Por qué? ¿Por qué sería correcto decir, yo estudié? ¿Por qué sería incorrecto decir, yo estudié parvulario? ¿Y por qué sería correcto decir, yo he estudiado parvulario? Porque si dices, yo he, puedo seguir estudiándoles, pero el otro es como ya y no estudiaría ya. Muy bien, muy bien, genial. Y en realidad el estudio nunca termina, el estudio jamás va a terminar. Cada día que pasa, cada día que transcurre, seguimos aprendiendo, aunque no estemos inscritos en la educación formal. Una vez que ustedes sean profesionales, seguramente muchas de ustedes van a sacar su licenciatura, genial. Algunas van a ser posgrado, ¿no? Muy bien. Y aunque no hagan estos cursos superiores, el mero hecho de estar con vida, dando gracias a nuestro Señor, el mero hecho de estar con vida nos permite seguir aprendiendo diariamente en la escuela de la vida. Cada día que transcurre, seguimos aprendiendo. Y esa forma de aprendizaje ya es un aprendizaje empírico, empírico mediante la experiencia, ¿no? El aprendizaje jamás termina. Bueno, solamente va a terminar el día que partamos de este mundo, ¿no? Bueno, ahí lo dejaremos. El día que dejemos de respirar, ahí va a terminar nuestro aprendizaje aquí en la tierra. Pero si es que en la otra vida vamos a seguir aprendiendo, tenemos esa esperanza, ¿ya? No sería correcto. Yo jamás les he dicho y tampoco les diría yo estudié lingüística, yo estudié idiomas, ¿no? Yo les he dicho, yo he estudiado lingüística, yo he trabajado como guía de turismo, ¿no? Tal vez vuelva a trabajar después, no sabemos, ¿ya? Hay que tener entonces un poquito de cuidado al momento de usar los tiempos verbales, no lanzarnos directamente al pasado. Ustedes analicen y si ven que esa acción ya ha terminado, se ha concluido, ya no va a tener incidencia en el presente, entonces sí, váyanse al tiempo pasado. Pero si todavía no ha terminado esa acción o si es una acción que nunca va a terminar, entonces tienen nomás que utilizar el pretérito perfecto o el pretérito perfecto continuo con el auxiliar a ver, el auxiliar a ver que este tiempo no utilizamos. Yo he jugado, tú has jugado, él ha jugado, ella ha jugado, nosotros, nosotras hemos jugado, vosotros, vosotras habéis jugado, ellos o ellas han jugado. Pero no conjugamos de esta manera en nuestra vida diaria. Les vuelvo a repetir, nos lanzamos directo al pasado. Decimos, yo jugué, tú jugaste, él jugó, ella jugó, ¿no? Y tal vez esa acción no ha terminado de realizar. Perdón, hay otra. Bueno, ¿quién no puede ingresar? Pero estamos todas, ¿no? A ver, tal vez es problema de su internet. No tengo en la lista de espera a nadie. Ya, bueno, no hay problema, la grabación de la clase va a estar, ¿ya? Muy bien, perdón, perdón, continuaremos donde estamos. Ya, entonces analizaremos muy bien. Lo que estamos recordando hoy día, entonces, va a ser simplemente el pasado, el pasado simple. El pasado simple, que es lo que más estamos acostumbrados a utilizar. Este tiempo pasado participio, que sería equivalente al pretérito perfecto en castellano, al pretérito perfecto. La traducción sería, en este caso, he saltado, he saltado, salté, salté o saltó. En este caso es pasado simple. En cambio, en pasado participio, equivalente al pretérito perfecto, que así se llama en castellano, en inglés se llama pasado participio, he saltado, ¿ya? Dance, en su forma infinitiva, bailar, su pasado simple va a ser facilito, colocamos dance. ¿En qué termina dance? ¿En qué termina? ¿En qué termina dance? ¿En qué termina? ¿En la vocal? En la vocal E. Muy bien. Como ya termina en la vocal E y la gramática de la lengua inglesa me dice que para el pasado simple, con los verbos regulares, tengo que aumentar el sufijo ED. Aquí ya no voy a colocar doble E, simplemente coloco una D. Simplemente coloco una D y ya está. Simplemente coloco una D. Ya no tengo que colocar doble vocal. Dance it. To dance, bailar. Dance it, ¿qué va a significar dance it? Bailó, digamos. Bailó, en pasado simple. ¿Y qué va a significar en pasado participio? O pretérito perfecto en castellano, ¿qué va a significar? Va a ser igualito, dance it, dance it. Pero el significado va a ser, si conjugamos para la tercera persona, para masculino va a ser E bailado, E bailado, ¿ya? En fin, ustedes me van a establecer. Entonces, con los verbos regulares solamente se añade el sufijo ED y ya está. Ya tanto en el pasado simple como en el pasado participio. Pero les vuelvo a repetir, lo que nos interesa ahora es el pasado simple, ¿ya? En cambio, con los verbos irregulares, con los verbos irregulares, la figura cambia. Con los verbos irregulares, tenemos que aprendernos su pasado, su forma pasada simple y obviamente su pasado participio. Participio. Eat, comer. ¿Cómo digo? Comió. EAT. EAT. Aquí no hay chance, no hay chance de añadir el sufijo ED. No se añade ningún sufijo. Tengo que aprenderme de memoria su pasado participio y también su pasado simple, mejor dicho, y su pasado participio. ¿Qué significa su pasado participio? ¿Cómo sería? EATING. EATING. Ya, es diferente. TO EAT, comer. EAT, comió. EATING, ha comido, si prefieren. TO COME, llegar. LLEGAR. COME. COME. COME sería en su pasado simple. Y su pasado participio otra vez es COME. COME. Otra vez es COME. Ya no hay eso de añadir ED. TO COME. LLEGAR. COME. LLEGÓ. COME otra vez ha llegado. Ha llegado. PUT. En el caso de PUT es igualito. PUT. PUT. Y PUT también. PUT también. PONER. PUSO. APUESTO. Si prefieres. ¿Ya? GIVE. TO GIVE. DAR. GAVE. GAVE. Y su pasado participio. GIVEN. GIVEN. Hay que aprendernos de memoria. Con los verbos irregulares no hay eso de colocar el sufijo ED. Con los verbos regulares tal vez es un poco más sencillo, digamos. DAR. DIO. HA DADO. SI PREFIEREN. SINC. CANTAR. ¿Cómo digo? CANTÓ. ¿Cómo digo? CANTÓ. DIRÍA SANC. SANC. CANTÓ. ¿Y cómo digo? HA CANTADO. SUNC. Parece gracioso, pero es así. SINC. SANC. SUNC. Esas son las conjugaciones de este verbo cantar. SINC en su forma infinitiva. SANC. Pasado simple. SUNC. Pasado participio. SI. Que ya lo hemos visto en la película tal vez. Su pasado simple es SAU. SAU. Y su pasado participio va a ser SINC. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, con los verbos irregulares, tengo que aprenderme de memoria su pasado simple y obviamente también su pasado participio, equivalente al pretérito perfecto. Do you have any question about this? ¿Tienen alguna pregunta, duda o comentario? Adelante, jóvenes. Adelante. Preguntas, dudas. Solamente con los verbos regulares tengo este chance de colocar E de al final. Y ya está. Play, play. Watch, watch it. Watch it. Solamente con los verbos regulares. ¿Y cómo voy a saber si un verbo es regular o irregular? Aprendiéndome de memoria la lista de los verbos regulares y aprendiéndome de memoria, sobre todo, la lista de los verbos irregulares. Look, look it, look it. Colocamos E de, aumentamos el sufijo E de, mirar, miro, to at, igual es un verbo regular, at. Entonces, mantenemos su doble consonante y aumentamos E de, sorry, sorry. La verdad, escucha, hay mucho, están bastante preocupados, preocupadas por sus notas. Yo entiendo, pero no he terminado de revisar. Voy a revisar en el recurso de hoy y mañana, como ya les comenté en la primera sesión. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, por el momento, ¿qué es lo que tenemos que puntualizar? Atiadan, por favor. Con los verbos regulares solamente se añade el sufijo E de para cambiar al pasado simple. También en el pasado participio solamente añadimos el sufijo E de y ya está. ¿Está claro? En cambio, con los verbos irregulares no hay eso. Tengo que aprenderme su pasado simple. Tengo que aprenderme su forma pasada simple y tengo que aprenderme de memoria su pasado participio de cada verbo irregular. A veces cambian drásticamente, a veces se parecen un poco, ¿no? Tengo que aprenderme de memoria. Entonces, es imprescindible en este caso aprendernos de memoria la lista de los verbos irregulares. Por lo menos, por lo menos. Si es que en esa lista de verbos irregulares no está un determinado verbo, entonces voy a suponer que es un verbo regular y voy a añadir E de nomás al final. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante. Ya, muy bien. Entonces, les voy a pasar este archivo a su plataforma y voy a preparar la lista de verbos regulares y irregulares también para que tengamos ese material correspondiente y vayamos estudiando. Ojo, les estoy diciendo vayamos estudiando. Yo también estoy incluyendo. ¿Ya? Ok, estudiantes. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tal vez tienen alguna pregunta o comentario? Adelante, adelante. Ok, estudiantes. That's all for this class. Esto sería por esta clase. Ustedes también pueden averiguar por su cuenta el pasado simple en internet o en otros libros o pueden leer el texto, pueden ir adelantando la lectura de nuestro texto. ¿Ya? Nos vemos la siguiente clase, la siguiente semana en nuestras clases virtuales también. ¿Ya? Gracias por su atención. Vamos a la clase. Adiós. 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 Adiós.